y en Teleantioquia recibimos una muy buena noticia. El canal fue reconocido en Nueva York al conseguir un galardón en los premios más importantes de la televisión abierta en el continente de TV Awards dos mil veintitrés. El talento regional de Teleantioquia fue destacado con dos nominaciones en los premios de TV Awards. En las categorías, mejor televisión para plataformas digitales con Tele Antioquia Go y mejor promoción en televisión abierta con la producción La Sinfonía de los Bichos Raros, la cual obtuvo el galardón. Los Bichos Raros es una estrategia multiplataforma, una estrategia convergente, tuvimos presencia en salas de cine, presencia en libros, en los principales periódicos del mundo, en las principales revistas y portales digitales, entonces el mundo se llenó de bichos, la gente reconoció a los bichos raros no solamente en Colombia, sino a nivel mundial y eso es lo que premia esta categoría, como un producto de televisión abierta llega a tantos rincones del mundo. Este certamen reconoce la creatividad y la innovación en la televisión. Definitivamente ha llamado la atención de la crítica especializada en el mundo, ya tuvimos seis premios India Catalina, ya tuvimos un premio iberoamericano de televisión, tuvimos la participación en el mundial de las televisoras públicas y nos faltaba este sueño. Para cerrar 2023, la estrategia de programación de Teleantioquia estará postulada en los premios latinoamericanos de televisión TAL.